Juntos De nuevo Siempre juntos Siempre amantes No hay lugar que no se alcance Amor, amor, amor Abrázame No me dejes ni un momento Ven, abrázame Todo puedo soportar Menos el estar así Lejos de ti Ayúdame a vivir Amor, amor, amor Abrázame No te más te importa nada Ven, abrázame Todo puedo soportar Menos el estar así Lejos de ti Ayúdame a vivir Juntos Poco a poco Paso a paso Remontando la corriente Continuar es lo importante Siempre queda algún mañana Para comenzar de nuevo Siempre juntos Siempre amantes No hay lugar que no se alcance Amor, amor, amor Amor, amor, amor Abrázame Abrázame No me dejes ni un momento Ven, abrázame Todo puedo soportar Todo puedo soportar Menos el estar así Lejos de ti Lejos de ti Ayúdame a vivir U Retro Amor, 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 amor Gracias por ver el video